La llamaremos Carla para proteger su identidad. Es de Santo Domingo de Los Áchilas y migró junto a su familia hacia los Estados Unidos por una razón, miedo. Las amenazas tocaron la puerta de su hogar. Comenzaron con mensajes violentos y luego siguieron las extorsiones. Vivir en Ecuador ya no era un lugar seguro para su familia. A donde trabajaba mi esposo, amenazarle, extorsionarle. Entonces, se le habían dicho que si no cumple, se vamos a secuestrar. Con su vida en unas cuantas mochilas, emprendieron el viaje a Norteamérica de manera irregular. Su guía, como le llama a su coyote, fue el pasaporte durante su recorrido a pie desde El Salvador hasta la frontera con Estados Unidos. Pero nadie le pudo asegurar su ingreso. Lo que pasamos en realidad sí, nos pudimos dar cuenta que sí, es peligroso. Como Carla, cientos de miles de ecuatorianos toman la decisión a diario de migrar hacia lo que ellos afirman. Es un lugar mejor. El paso irregular no es nada fácil. Aquellos que se atreven no solo cargan maletas sobre los hombros, también llevan a cuestas deudas, miedo y temor. Y tienes que tener todo el dinero porque si tú no les pagas a ellos, ellos te dejan ahí en donde estés, que sé yo, en la mitad de México, ahí te dejan. Hace poco se difundió la noticia de que el gobierno ecuatoriano solicitó a los Estados Unidos el estatus de protección temporal, más conocido como TPS, para los ecuatorianos. La noticia se esparce con rapidez y nunca falta. Quienes quieren aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas. Ya hay indicios de que algunos coyoteros desde hoy empezaron ya a promover viajes a Estados Unidos porque viene el TPS. Ojo, tengan mucho cuidado. El TPS es para los ecuatorianos que están acá desde hace mucho tiempo, no para los que están en camino, no para los que están pensando ir en Estados Unidos. Así que tengan mucho cuidado con las estafas y con las mentiras que los coyoteros y los traficantes de personas están empezando ya a decir a los ecuatorianos. Lo único que quieren es dinero, no quieren su bienestar. Recuerde que el TPS no ha sido todavía aprobado para ecuatorianos. La historia de Carla solo es una entre las más de 100 mil personas que han migrado en los últimos meses. Informó. Mi